Acción. Vale, buenos días, buenas tardes. Una matriz es una tabla de números. ¿Vale? Fila, columna, para sumar dos matrices, sumar dos matrices es muy fácil. Tienes que tener un tamaño. Yo le pongo aquí, no sé cómo lo hará Miguel, mejor que yo aseguro, pero yo pongo aquí el número de filas y el número de columnas. Es una 2 por 3, 2 por 3. 1, 3, 7, 2, 4, 6, 2, 5, 3, 1, 4, 7. La suma sería una matriz de 2 por 3. Si no son de las mismas dimensiones, no se pueden sumar. Que sería el sumar cada elemento. 3, 8, 10, 3, 8, 13. ¿Vale? Lo hago y lo hago. ¿Ya? Sí.